Hola, Estefan, un abrazo para usted y también para todos los televidentes. Hoy oficialmente quedará electo Osael Maroto como nuevo presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Es el día de la asamblea que muchos estaban esperando para definir el nuevo comité ejecutivo de la Fedefútbol. Les repaso los miembros que estarán presentes en esta elección que se va a realizar ya como nuevo comité ejecutivo. Quedará electo don Osael Maroto como presidente, también primer vicepresidente Sergio Hidalgo, quien también es presidente de la Liga de Ascenso y que es parte del actual comité ejecutivo. También Leonardo Vargas como vicepresidente número dos. Estará presente don Jafet Soto, Silvia Bolaños de Punta Arenas, Juan Carlos Rojas, Jorge Hidalgo. También Joseph Joseph, presidente actual de la Liga Deportiva Alajuelense. Alexander Chacón, Eladio Carranza y Jenny González. Son los 11 miembros que conforman el nuevo comité ejecutivo de la Federación que será electo esta tarde aquí en el Complejo de las Selecciones Nacionales, el Complejo de la Federación Costarricense de Fútbol. Don Rodolfo Villalobos dejará su puesto después de ocho años siendo el presidente de la Federación y también habló en exclusiva con Deportes Repretel. Y esto dice de cómo se siente él después de ocho años donde hubo críticas, hubo mundiales, hubo también momentos donde no se clasificó a ciertos campeonatos mundiales. Y esto fue lo que dijo el que de momento todavía es presidente de la FEDEFútbol. Me siento muy contento, muy alegre porque fueron ocho años muy difíciles. No quiero adelantar, creo que las palabras más importantes las tengo para la Asamblea, que son los que me debo. No todo es como se quiso pintar al final de toda esta gestión, que se quiso ensuciar muchísimo. Pero uno entiende, uno entiende a los medios, uno entiende a la afición, uno entiende el negocio en el que está metido y sabe que esto es así. Así que ahora en la Asamblea pues daré mi informe, sobre todo de los ocho años. Los que conocieron esta federación en el 2006, los que la conocieron en el 2015 y los que la están conociendo hoy saben que es otra federación. Entonces, con eso me quedo. Esta tarde habrá un informe completo del Comité Ejecutivo saliente con respecto a estados financieros y todos los detalles alrededor de auditorías también que han realizado en la Federación Costarricense de Fútbol. Don Eladio Carranza es parte del actual Comité Ejecutivo y será parte del próximo comité. Y esto nos comenta con respecto a cómo queda la federación en cuanto al tema financiero. Se han presentado limitaciones financieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido mucho trabajo de todas las selecciones menores, de la mayor, de la femenina, que viene regresando del mundial. En el tema financiero pues hay que hacer ajustes, se están haciendo de manera responsable esos ajustes. No llegaron algunos ingresos que se esperaban para este inicio de año, pero bueno, nos queda esa responsabilidad de recomponer. Dichosamente han ingresado otros recursos adicionales que no estaban agendados. En esa materia económica, tanto el comité que sale como el que ingresa tiene que trabajar fuerte. 12 con 27 minutos del mediodía. A la una de la tarde arrancará la sesión en primera instancia, será el primer llamado a los asambleístas. Y el segundo llamado, si no existe el quórum necesario en el primer llamado, será a la una con 30 minutos de la tarde. Ya muchos de los asambleístas están aquí, están en la Federación Costarricense de Fútbol. Y por cierto que, atención con esto, porque nombrar al técnico de la selección masculina, nombrar a la entrenadora o al entrenador que asuma también la selección femenina, serán dos de las prioridades que tenga el nuevo comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. A partir del primero de septiembre, asumen funciones.